y bueno aquí en familia tu dame luz tu hermano félix aquí no te saluda y le bendice welcome again todo este canal les recuerdo suscribirse y mantenerse activo conectado con todo el contenido que continuamente estamos haciendo aquí en dame luz el vídeo de hoy es muy especial todos estamos viendo en las redes sociales como diferentes personas están publicando imágenes sobre israel están pidiendo la oración por israel todos los cristianos están orando por israel este hay una relación bien interesante entre los judíos y los cristianos porque los judíos ortodoxos no reconocen a nuestro maestro jesús como 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 mesías no lo consideran un auténtico mesías no pero nosotros nosotros si respetamos mucho la cultura israelita y honramos mucho israel a causa de ciertas promesas que vemos que dios tiene con israel en las escrituras siempre cristiano trata de guardar y respetar lo que es lo que es israel lo que es la nación de israel hay una situación política que está sucediendo en israel ahora mismo bueno mejor dicho que política hay un conflicto hay un conflicto ustedes saben que real está posicionado en un lugar donde prácticamente está rodeado de sus enemigos está rodeado de enemigos por todas partes y se está dando un enfrentamiento se está dando un enfrentamiento bombardeos están intercambiando misiles naciones enemigas y los judíos están intercambiando ataques estamos viendo las redes sociales como hay muchísima gente herida niños incluso estamos viendo un panorama bien desagradable bien difícil de digerir y de ver obviamente eso nos duele nos parte el alma nosotros ver al pueblo de dios el cual es israel en una situación como esta el expresidente de los eeuu donald trump dice que que la posición de la actual presidente ha causado mucho ha atraído mucha violencia al mundo y eso me hizo pensar le voy a decir por qué en este comentario para esto para eso es este comentario independientemente del interés político que hay en el comentario de trump aparte de su interés político también hay una gran verdad nosotros tenemos que tener presente que durante el la presidencia de donald trump no hubo guerras estados unidos no le declaró la guerra a ningún país y de cierta u otra forma se vivió un ambiente de relativa paz en ese sentido en lo que es el mundo digo relativa y digo entre comillas y todo entiendo porque entiendo también que cada gobernante pues tiene sus luces y sus sombras pero la realidad de de esto que dice trump a mí me llama mucho la atención porque nosotros sabemos el la gran influencia que tiene el gobierno de los eeuu sobre los países de palestina y de toda esa región de oriente tiene una influencia muy fuerte y todos sabemos que eeuu sabe ejercer y o mover sus fichas cuando quiere proteger una nación la paz en israel se había visto durante mucho hacía mucho tiempo que no se había no se había una situación como esta porque de una u otra forma los gobiernos de eeuu han presentado una posición amistosa con los con los judíos y de una u otra forma influye en los eeuu nosotros queramos o no es una realidad que los eeuu influyen bastante en 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 la protección de este pueblo este pueblo judío que está rodeado literalmente de naciones enemigas de todo todo lo que está ahí quiere quitarle ese ese territorio a los judíos una cosa impresionante una cosa increíble entonces yo me pongo a reflexionar sobre eso que dice el presidente trump el ex presidente trump y recuerdo una conversación que tuve con un nacional norteamericano una persona norteamericana yo estaba hablando con él en estos días y me dice que por primera vez en 50 años el día nacional de la oración en los eeuu no se celebró en la casa blanca nadie oró nosotros vemos las diferentes políticas que este este actual presidente de los eeuu está implementando y yo me pregunto yo me pregunto cuál es el conflicto que tiene este señor con dios cuál es el conflicto que tiene este señor con los organismos o las personas que de una u otra forma representan a dios cuál es el problema en california todavía se está lebran se está librando una batalla legal fuertísima de diferentes líderes y pastores que necesitan que se abran sus iglesias se abran sus templos necesitan comenzar a dar servicios en diferentes estados de los eeuu estamos viendo como todavía se está haciendo mucha hay una presión sobre los sectores religiosos por así decirlo cuál es el problema que tiene este señor que dice que es católico con dios o cuál es cuál es el problema que él tiene con dios ojo yo no estoy afirmando aquí que que él causó esto lo que está pasando en israel aquello lo otro no estoy diciendo nada de eso pero de una u otra forma ustedes saben que la influencia de los eeuu de una u otra forma protege al pueblo judío y es una cosa tras otra una cosa tras otra lo que estamos viendo y no voy a decir directamente este señor voy a decir directamente toda esa administración a varón que tú estás haciendo ese comentario porque tú eres como es tú eres republicano y el presidente actual es demócrata hermano yo no soy ni republicano ni demócrata yo lo que soy eliseíta ya yo lo que sigo a los tígeres del liceí eso es lo que yo sigo yo no soy ni ni republicano ni no yo ni siquiera soy norteamericano hermano yo soy dominicano ah entonces si tú no eres norteamericano tú no tienes derecho a opinar sobre cosas de los norteamericanos mis respetos para la bendita nación de los eeuu mi respeto para todos mis amigos y hermanos norteamericanos su nación es grande por ustedes porque ustedes son gente grande son gente trabajadora son gente esforzada los bendigo de manera muy especial pero en cuanto tiene que ver a a dios o a opiniones referente a él de una u otra forma yo tengo derecho a reaccionar no obstante a eso no obstante a eso sin irrespetar esta maravillosa nación de los eeuu sin irrespetar a ninguno de sus líderes los gobiernos demócratas los gobiernos demócratas tienen unas políticas eh unas políticas internacionales muy peligrosas y muy irrespetuosas lo voy a llamar así lo voy a llamar irrespetuosa porque en la administración del presidente obama los demócratas aún cuando la constitución de mi país dice que dos personas del mismo sexo no se pueden casar la administración una de la administración del presidente obama envió a mi país república dominicana un embajador junto a su esposo y aunque ellos vivían en la embajada lo cual es territorio norteamericano dentro de dentro de mi nación de una u otra forma es un irrespeto a la carta magna de mi nación yo sé que ellos ejercen mucha influencia en nuestros países de latinoamérica lo sabemos y es por eso mismo que me tomo el atrevimiento de hacer este tipo de comentario con todo el respeto que se merecen que se merece esta nación y se merecen los ciudadanos norteamericanos con todo el respeto pero ese señor no representa américa esa administración no representa los fundamentos que crearon a esta poderosa nación ese señor estoy diciendo que Donald Trump lo representa tampoco estoy diciendo eso pero por lo menos en la administración de Trump se honraba a Dios se respetaba a Dios como cada uno de los fundadores de la independencia de esta nación lo hacía respetaban a Dios respetaban las cosas relacionadas a Dios entonces yo quiero saber cuál es el conflicto que tiene esta administración con Dios cuál es el conflicto que tiene esta administración con la gente que de una u otra forma representa a Dios será que los principios de las personas que representamos a Dios chocan con sus intereses de política sus intereses de política de exterior sus intereses de política familiar sus intereses de política social será que la imagen de Dios está limitando a que muchas de las cosas que ustedes quieren implementar no simplemente será esa la situación cuál es el problema cuál es el problema que tienen con Dios cuál es el problema que tienen con Dios nos gustaría saber nos gustaría saber entonces señores vamos a seguir orando por Israel vamos a seguir orando por Israel creemos en las promesas de Dios para con este pueblo pero de igual forma tenemos que entender que y lo digo porque sé que muchos cristianos votaron por la administración actual en los Estados Unidos no no por un asunto de de bienestar de la nación en sentido general algunos votaron porque odiaban a Trump otros votaron porque las políticas migratorias de Trump no le convenían etcétera etcétera y yo no sé cuál es cuál es la situación de nadie pero si la razón por la cual ustedes decidieron que ese fuera su presidente suponiendo que todo ese proceso fue legal entendiendo o aceptando eso porque así se entiende que fue y que ahí no hubo ningún tipo de fraude entendiendo todo eso desde ese punto de vista si tomaron esa decisión por odio a Trump si usted es cristiano y usted no votó por Trump porque usted odia a Trump o porque de alguna forma no le convenían sus políticas para usted de forma individual tal vez usted no tomó la mejor decisión tal vez usted no tomó la mejor decisión entonces dame luz señores suscríbase a este canal manténgase activo a todo este contenido Dios le bendiga de manera muy especial suscríbase a este canal y ojalá de este vídeo no me lo borre bendiciones